...y este tema nuevamente, este joven alumno de un colegio de Tigre que llegó a su colegio armado. Retomamos justamente el tema con Fabiana Farrucci que está en el lugar. Fabiana. Silvia, lo que ocurrió aquí en la escuela 11 es un hecho de inseguridad escolar. Gastón Vega, el agresor de 19 años, está detenido en la UFI de General Pacheco, la unidad funcional de instrucción y fue acusado de doble tentativa de homicidio. Hace instantes se acercó Karina Carleta, que es inspectora de educación primaria. Ella explicó que lo primero que trataron de hacer es de darle contención a los chicos y calificó lo sucedido como un hecho extraordinario. La escuchamos. Lo que sucedió ayer es que ingresó un joven con un arma dentro de la escuela y que se efectuaron disparos que por suerte no tuvieron ninguna consecuencia ni herido. La justicia está interviniendo en esto, al interior de la escuela se van a hacer investigaciones en torno a lo administrativo, pero intentamos colaborar con la justicia, sabemos que el joven está detenido y que la justicia tiene como otro carril. Ahora, ¿los alumnos pueden ingresar y salir las veces que quieran del establecimiento? No, no pueden. Nosotros, como prioridad, lo que tenemos planteado para el día de hoy son jornadas de trabajo intensivo con el equipo docente, con los papás que se han presentado, con las autoridades escolares para fortalecerlas en cómo seguimos mañana y en los días que siguen, en referencia a recibir de nuevo a los alumnos y estar fuertes para que esa recepción sea lo más saludable posible. ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo se llegó a este incidente? Es un hecho extraordinario para el que creo que no está nunca nada previsto, no pensamos que en una escuela nos va a suceder algo que va a irrumpir de esta manera en la dinámica escolar. Pero bueno, nosotros sabemos que hay situaciones que vienen, digamos, del contexto de la sociedad y que a veces irrumpen en el ámbito escolar y que nos desafían a trabajar de manera inmediata para poder restablecer los vínculos con la comunidad.